...concentrado 100%, porque de este despiste, de este error, pues al final, y yo creo que es fuera de juego, a ver, ¿no? A ver, vamos a ver aquí la jugada, posición legal, todo perfecto, y es un error, estos despistes, al final lo decimos, que estos despistes no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.